Por ejemplo, el huevo de chocomaltine para la cáscara necesita 300 gramos de chocolate y el molde para el huevo. Para el relleno, 300 gramos de crema de leche fría, crema de leche fría, 300 gramos de crema de leche fría, 100 gramos de leche condensada, 150 gramos de chocolate crocante, 150 gramos de crema de avellanas. Y para el decorado, ganache de chocolate, brigadeiros y galletas. Exactamente esto. Perfecto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? El primero paso, tenemos que hacer la cáscara, ¿no? Esto lo pide para ya derretir. En cuanto a esto, vamos haciendo nuestro relleno. Acá tenemos nuestra crema de leche, tipo fría mismo, casi congelada, que necesitamos de un punto bueno. Y aquí estamos viendo los moldes también. Exacto. Ese es un molde que facilita mucho nuestra vida. Antes era solamente la parte de arriba. Ahora tenemos tres partes que pueden facilitar mucho más rápido para hacer las cáscaras. Y voy a enseñar cómo. La leche condensada. Leche condensada. Crema de leche, leche condensada. Crema de avellanas. Crema de avellanas, qué rico. Ahí está. Estás tenso. Después de mucho tiempo, ¿no? Apurado, tenso, te sientas muy tranquilo. Tómate tu tiempo. Vamos. Batimos, ¿no? Batir en velocidad mínima. Ah, ya, velocidad mínima. Para agregar. Ok. Vaya tomando notas, señora, entonces. Crema de leche fría, leche condensada, crema de avellanas. Leche condensada. Estos moldes no deben ser caros, creo yo, ¿no? ¿No es caro? No, no es caro. Custa acá, porque yo traigo mucho de Brasil, que sale más barato. Acá custa 25 bolivianos. Ah, ya. Este molde. Bien. Gracias, Ale. Acá agregamos nuestro chocolate crocante. O sea, ese es un chocolate que tú lo haces... Sí. Este. Exacto. Ya sabes el uso del este y del coso en español. Ya usas en tu diccionario la palabra este, coso, ¿sí? Sí, ya utiliza. Sí, ok. Entonces, ¿la has triturado? Has triturado un chocolate que es crocante, que viene un tipo, unas galletitas, adentro. Ah, ya, ya, los que tienen eso ya, ok. Mire cómo se va mezclando. Y aquí ya está derretido. Caliente. Caliente este bol. Gracias. El chocolate derretido. Ahí, acá batimos hasta que queda un punto homogéneo. Ya, tiene que quedar así. Listo. Medio espesito, ¿no? Exacto. Para quedar súper cremoso también igual. Ay, sí. No vamos a batir mucho. Ok, no mucho. Y ahora, aquí, mandaste a derretir el chocolate. Ahora, no. Separado. Este es nuestro relleno. Relleno. Ahora, tenemos tres partes. Esta es la parte de abajo y esta parte de arriba. Tenemos que llenar hasta la mitad de la cáscara. Hasta la mitad. ¿Y chocolate? ¿Cualquier chocolate hacemos derretir? Sí, este es un chocolate de cobertura. Ay, de cobertura. Hay diferencias de chocolate. Hay chocolate nobre que tenemos que pasar por un proceso de temperatura. No te voy a limpiar. Tenemos que subir la temperatura para después bajar la temperatura para que se quedara en un punto ideal. O sea, que un chocolate de comer, comestible, de tabla, de así, no. Esto también sirve. ¿Sirve también? Ah, ya, ya, ya. Ok. Esto también sirve. Ya. Acá está por la mitad. Juntamos las otras siguientes partes. Y solo presionar. Ah, la plata. Ah. Nada más, nada menos que esto. Acá siempre pasa porque es importante pasar un poco para no faltar chocolate. Para que no quede, no falte, ¿no? Exacto. Y acá metemos en la heladera por unos cinco minutos hasta refrigerar. Disculpe, permiso, señora Janine Reyes. Voy a meter a la heladera, ¿no? No al congelador, a la heladera. Ya. Todo se lo adueña a Alejandro a la heladera. Está bañando ahí. Ya está. Ahí acá, para adelantar, ya tenemos listo. Nosotros almacenamos así. ¿Cuánto tiempo? Allá cinco minutos, no máximo. ¿Así de rápido? De rápido. Y si queda así. Nosotros ya guardamos, almacenado, como tenemos alta demanda. Voy a hacer y pasar... Este es un papel manteca. Entonces nosotros guardamos así, en un ambiente fresco. Porque como es caliente... Claro. ...es bueno que nosotros estamos llegando frío. Y así guardamos. Y así se queda con la casa que nosotros... Es el que usamos, así allá. Exactamente. Ya. Por cinco minutos ya está listo. Ok, rápido. Muy rápido. Ahora. Ahora vamos a rellenar. Este es el relleno que nosotros hicimos ahora. Lo que hemos preparado, ¿no? Ahí el relleno. El relleno te sarto una base. No se olvide, señora. Aquí había crema de leche fría, leche condensada y el chocolate crocante. Crocante y crema de avellanas. Nada más, ¿no? Y crema de avellanas. Crema de avellanas. Ya. Sí o sí hay que comprar. O sí, puede ser otro también. Puede cambiar por dulce de leche. Puede reemplazar por otras cosas. Acá tenemos nuestro relleno. Acá tenemos un ganache. Para quien no sabe hacer un ganache, es nada más que... Vamos a decir, 200 gramos de chocolate para 200 gramos de crema de leche. Ya. Para hacer una ganache. Y nada más. Y aquí... Qué rico, mire. Aquí no ama chocolate, ¿no? Entonces, quien está de dieta en esta época tiene que comer chocolate. Pascua, todos vamos a engordar, creo, un poquito. Pero con gusto y placer. Porque Pascua es felicidad, alegría, es nacimiento. Porque si también todo nos vamos a privar. Y acá... ¿No ves? Tenemos algún adorno. Acá hay una frutilla que nosotros hicimos. Es nuestra coxinha famosa que contiene brigadeiro y frutilla adentro. Acá... Mirá qué rico quedó así, rápido, práctico. Es bueno siempre dejar un poco descansar la ganache antes de decorar. Ah, ya. Entonces, se puede meter en la heladera y dejar un poco descansar para después decorar.